Es de sobra conocido que Omar Montes se ha convertido en uno de los personajes más influyentes del momento, el cantante que no para de cosechar éxitos en el mundo del reggaetón. Es también un habitual de las redes sociales, donde cada día nos cuenta alguna de sus anécdotas, demostrando su enorme carisma, pero sobre todo su gran humor. Esta vez Omar ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores, ya que ha tenido un pequeño problema a la hora de inflar la rueda de su coche. Esperemos que le hagan caso y que lo solucionen. No cabe ninguna duda de que el cantante se lo pasa en grande, vaya al sitio que vaya. Su enorme corazón y sus innumerables ayudas a los más necesitados le han convertido en toda una figura mediática, que dentro de poco traspasará fronteras.